11. Un brillo azul inundaba el puente de mando del Capitol Imperial y se mostraba con ángulos duros los rostros aliviados del personal de Estado Mayor. Los servidores encapuchados seguían sentados e inmóviles delante de sus respectivas consolas, con los manojos de cables cubiertos de aislante saliendo de la parte posterior de las capuchas y serpenteando hacia las tomas que asomaban en el suelo de rejilla. Un canturreo monótono en honor al dios máquina resonaba por doquier procedente de los altoparlantes de bronce del techo. Las unidades de reciclaje se esforzaban por mantener fresco el aire, pero la temperatura en el puente de mando seguía siendo asfixiante. A Uriel no le gustaba encontrarse en el interior del leviatán blindado. Aquello no se ajustaba en absoluto a la forma de hacer la guerra de un marín espacial, ya que el Codex Startis insistía a menudo en la necesidad de mantener la movilidad en el campo de batalla. Sin embargo, en los últimos tiempos apenas había prestado atención a las enseñanzas contenidas en el sagrado. Todo fue como redactado por el Primarca. Learchus no ocultaba su disgusto por el improvisado modo de viajar de Uriel sobre el techo del raíno o de los mortificadores, y expresaba con claridad que aquello era más propio de uno de los locos hijos de Rus que de un orgulloso el tremerín, y Uriel se mostraba de acuerdo con él. Sacudió la cabeza para olvidar aquello y volver a concentrarse en los asuntos que tenía entre manos. La situación no era nada buena. Un mapa holográfico de color verde que representaba la zona que rodeaba a Erebus llenaba el centro de la estancia repleta de pilares. La imagen se veía distorsionada cada pocos segundos por una descarga de estática granulosa. La información recibida de diversas fuentes se iba incorporando al mapa, donde aparecían las unidades imperiales y las posiciones de los diferentes enjambres. El coronel Rabelac estaba de pie a un lado del mapa, flanqueado por sus asistentes y ayudantes, mientras que Uriel y el coronel Stagle se encontraban al otro lado, junto al capellán Astador y al capitán Vannen, por lo que parece, tanto. Puerta de Erebus, como Parmenizan caído, explicó Rabelac. No hemos logrado ponernos en contacto con las fuerzas imperiales de ninguno de esos dos lugares, y el escuadrón de la Itnings que enviamos para que efectuara un reconocimiento visual de Conoris y de Iniriam no ha regresado. Debemos suponer que las fuerzas que destruyeron ambas ciudades se dirigen hacia aquí. ¿Y qué hay de las fuerzas que ya venían hacia aquí antes que esas? Preguntó Stagle, que todavía llevaba puesto el abrigo largo y el gorro de piel propios del regimiento de Krieg a pesar del calor que hacía. Rabelac no contestó de forma inmediata. Era evidente que estaba consternado. Bueno, no estamos seguros de dónde están. Al parecer, muchas de las criaturas se han dispersado o han desaparecido. Suponemos que se han enterrado en la nieve para protegerse del frío, lo mismo que hacen los animales en invierno y que están esperando la llegada de otros enjambres. Ya hemos perdido muchos de los aparatos de reconocimiento y creo que sería una insensatez perder más en una búsqueda inútil y con la que no obtendríamos mucha más información de la que tenemos ahora. Un asombrado silencio siguió a sus palabras. Bannon se inclinó sobre el mapa. Coronel Rabelac, es un error suponer que estos alienígenas se comportarán como animales y si hay algo que he aprendido de los tiránidos es que no hay que perderlos de vista ni por un momento. Sí, Capitán Bannon, quizás sea así, pero si mira el mapa verá que hay tres enjambres diferentes que se dirigen hacia nuestra posición. En un principio, el enjambre del sur hubiera sido el primero en alcanzar nuestras posiciones, pero por lo que parece, las criaturas han frenado su avance para que los tres lleguen a la vez. Son listas, comentó Astador, muy listas. Han aprendido que podemos derrotar a un enjambre, así que se reúnen para destruirnos en una sola carga masiva. Uriel observó los iconos del mapa holográfico cruzar con lentitud la representación de la superficie de Tarsis Ultra. Algo lo inquietaba, pero no lograba darse cuenta de qué era. Sabía que era algo muy sencillo, pero de gran importancia. ¿Qué está ocurriendo en el espacio? Preguntó Bannon. ¿Hemos conseguido ponernos en contacto con la flota? A los astrópatas les es imposible comunicarse debido a la sombra en la disformidad, pero hemos conseguido llevar a cabo una breve transmisión con el almirante general Tiberius gracias a un comunicador de largo alcance. Sin embargo, la comunicación sigue siendo muy fragmentada y tenemos problemas para mantener la línea debido a la interferencia electromagnética provocada por la flota enjambre. ¿Y cuál es la situación? Quiso saber hasta Dov. El almirante ha anclado con la flota en la órbita del mundo agrícola de Calidón, pero me ha informado que muchas de las naves tienen daños muy graves. ¿Los tiránidos no les han atacado? Le preguntó Bannon. No con grandes efectivos. Por lo que parece, solo quedan dos naves con mena en órbita, así que los alienígenas no disponen de la capacidad de controlar de un modo eficaz a todas sus fuerzas y de enviar a la vez una flota de ataque para destruir a nuestras. Naves. Entonces, la flota puede apoyarnos. Es posible. El almirante Tiberius ha ideado un plan de ataque, pero antes de exponerlo debo hablar con el fabricador montante. De momento, estamos solos en esto. Las cabezas de los asistentes se inclinaron alrededor del mapa a medida que los oficiales asimilaban la información que les había proporcionado Uriel. Así pues, caballeros, y en resumen, debemos retirarnos detrás de las murallas de la ciudad, expuso Rabelak. Las trincheras no resistirían ante semejante número de criaturas. Las murallas impedirán que los alienígenas de menor tamaño ataquen de forma directa y disponemos de grandes armas bien situadas que pueden eliminar a las de mayor tamaño. Estoy de acuerdo con el coronel Rabelak, declaró Astador. Debemos aceptar que la ciudad sufrirá debido al ataque, pero es mejor que luchemos en nuestras condiciones que en las suyas. El coronel Stagle lo aceptó a regañadientes, aunque Uriel se dio cuenta de que le reconcomía la idea de ceder terreno, aunque fuese un suicidio mantener las posiciones y luchar. El regimiento de Krieg se encargará de la retaguardia de la retirada, dijo casi escupiendo las palabras. Uriel miró de nuevo el mapa y, de repente, se dio cuenta de lo que lo tenía preocupado. ¿No eran cuatro los enjambres que se acercaban a nosotros? Sí, capitán Ventris, le contestó Rabelak, pero creemos que el enjambre situado más al norte, el de menor tamaño, se ha unido al que procedía de Parmenís. Después de todo, tan solo estaban separados por 30 kilómetros. ¿Está seguro? Bueno, no, pero ¿dónde iban a estar si no? Las montañas septentrionales son impenetrables. El fabricador montante me lo ha asegurado. Con todo el respeto debido al fabricador montante, él no es un soldado. ¿Podemos confiar nuestra seguridad a las conclusiones de un especialista en logística? Posee conocimiento del terreno, capitán Ventris. El mayor sátria se ha mostrado de acuerdo, y después de ver un holograma de la topografía de la región, yo también estoy de acuerdo. Uriel vio que los demás asistentes a la reunión estaban alarmados por la posibilidad de que hubiera un enjambre perdido por algún lugar, pero ya que no había prueba. Alguna de su existencia, nadie podía sugerir que se podía hacer al respecto. ¿De cuánto tiempo? ¿Disponemos antes de que lleguen hasta nosotros? Preguntó Vannem. Cinco horas, quizás seis como mucho, contestó Rabelac. Pues entonces, pongámonos manos a la obra, dijo Stagle. La nieve se arremolinaba en pequeñas ventiscas cegadoras alrededor de las ruinosas unidades habitáculo del distrito Secandes, y se acumulaba luego en montículos que apagaban los sonidos producidos por la columna de refugiados que atravesaba la alfombra blanca que les llegaba hasta las rodillas y rodeaba Erebus. Casi seiscientas personas que habían sido ahuyentadas polla lluvia de bombas orgánicas y por las criaturas que habían salido de los capullos que habían esquivado la barrera antiaérea caminaban bajo la ventisca hacia un grupo de edificios corrientes construidos sobre la superficie rocosa de la ladera sur. Unos individuos armados montaban guardia en los postes. Astillados que protegían la entrada. Una lona rasgada ondeaba al viento detrás de ellos. Desde el primer día del ataque tiránido se había extendido el rumor de que un héroe llamado Perro Blanco había salvado a la gente de los suburbios del distrito Secandes de la marea de bestias alienígenas que había caído desde el cielo. Que todo el mundo conociera su reputación de asesino y ladrón era secundario respecto al hecho de que todos dijeran que tenía comida y medicinas. Los inviernos en Tarsis Ultra eran muy crudos y aquellos que no tuvieran riquezas o un refugio morirían sin cobijo. Además, había un asesino suelto por las calles de Erebus. Sus ataques no habían pasado desapercibidos ni siquiera entre la confusión del ataque alienígena. Se habían descubierto pequeños grupos de ciudadanos aislados a los que habían matado como si fueran ganado. Los cuerpos estaban despedazados y habían sido devorados en parte. El miedo se apoderó de los barrios más pobres de la ciudad y aquellos que no pudieron escapar a la parte alta del valle, donde los soldados del mariscal fabricador patrullaban las calles y las avenidas en las que habitaban los ciudadanos más acaudalados de Erebus, se vieron obligados a agruparse para protegerse en ellos. A medida que aumentaba el miedo al misterioso asesino carnicero, también lo hacía su violencia, como si el mismo terror que provocaba lo impeliera a llegar a nuevas cotas en sus matanzas. Comunidades enteras fueron aniquiladas en sus propios hogares y sólo la zona patrullada día y noche donde se encontraban los acechadores nocturnos parecía librarse de la presencia del asesino. Para la gente que ya estaba desesperanzada, Perro Blanco se había convertido en la única esperanza. Papagayo, el jefe oficioso aunque reconocido del grupo, se bajó la capucha y se acercó a los dos individuos armados que montaban guardia en la puerta. El más bajo de los dos le colocó el cañón de la escopeta en la cara. Hemos venido en busca de refugio frente a los monstruos, le explicó Papagayo. Ningún refugio sale barato hoy día, le contestó con voz apagada. Papagayo se echó a reír y se giró. Hacia la gente andrajosa que lo seguía. Míranos. ¿Qué crees que podemos ofreceros? No nos ha quedado nada. Pues no sé, se río el otro sin dejar de mirar a las mujeres más jóvenes. ¿Tú qué dices, Lomax? Es seguro que podemos llegar a alguna clase de acuerdo con esta buena gente. Cállate, Trask, le espetó el hombre que había hablado en primer lugar. Quien decide eso es Perro Blanco. Papagayo suspiró. Quizás sobrevivirían al invierno, pero si lo lograban, lo harían más desesperados que cuando entraron. En las profundidades de los habitáculos en ruinas, agazapada detrás de una lámina doblada de hierro corrugado, la criatura observaba la columna de refugiados con sus ojos multifacetados, a la vez que captaba los distintos grados del olor a miedo y a desesperación gracias a su agudo sentido del olfato. El tono de la piel ondulaba en distintas escalas del color gris plateado debido a que las escamas camaleónicas que la componían imitaban las superficies que la rodeaban. Salió de su escondrijo con una agilidad y un sigilo sorprendentes para una criatura de su tamaño. Le quedaban pocas reservas de tejido graso, así que tendría que matar de nuevo para recuperarlas. La bajísima temperatura de Tarsis Ultra casi era demasiado dura incluso para su tremenda capacidad de adaptación. La bestia había permanecido casi en hibernación en los hilos de grano de Prandium. Era una especie a la que las tropas imperiales habían bautizado con el nombre de Espectro o de Mantis Acechadora, pero cuya denominación correcta era Lictor. La criatura cruzó en silencio la nieve siguiendo a la columna de gente. Se subió de un salto a lo que quedaba de la pared de ladrillo de un edificio en ruinas. Los poderosos músculos intercastles lanzaron unos tendones acabados en garfios que se clavaron en la parte superior de la pared. Luego, se retrajeron y ayudaron a subir a la bestia por la superficie plana y lisa. Unas largas garras parecidas a guadañas surgieron de las vainas quitinosas que tenía en las extremidades superiores y se hincaron a medida, que ascendía con facilidad hasta llegar al techo. Los arcillos parecidos a tentáculos que le rodeaban. La boca paladearon el aire y la bestia se puso en movimiento de nuevo para continuar siguiendo a la columna de refugiados desde lo alto. Los sacos de feromonas que tenía a lo largo de la espina dorsal expelieron unas potentes sustancias que servirían para atraer a más criaturas tiránidas hacia aquel lugar. Hasta ese momento había recorrido la ciudad sin que lo vieran y procurando esquivar los múltiples peligros que existían en un lugar tan poblado. Sin embargo, la mente enjambre, para quien había viajado desde tan lejos, ya se encontraba allí, por lo que podía permitirse abandonar el sigilo y matar con toda la ferocidad con la que podía actuar. El Víctor se acercó con cuidado al borde del tejado y se quedó agazapado sobre las patas traseras mientras observaba a uno de los humanos separarse de los demás y acercarse a un edificio que olía a muchas presas. Trask dejó que Loumax hablara mientras él se dedicaba a pasear la mirada entre las mujeres, aunque era difícil adivinar cuáles eran atractivas debajo de toda aquella ropa de invierno que llevaban puesta. Se colocó la escopeta al hombro y se preguntó de nuevo cómo era posible que Perro Blanco se hubiese dejado liar por toda aquella gente. Había sufrido un momento de altruismo estúpido y el rumor se había extendido por toda la ciudad. Perro Blanco estaba al cargo de una especie de refugio frente al frío y los alienígenas. A Trask le entraban ganas de echarse a reír hasta reventar ante la idea tan equivocada que tenía aquella gente. Los que habían sido autorizados a quedarse estaban pagando con todo lo que tenían lo que necesitaban, cobijo, comida e incluso suministros médicos básicos. Algunos pedían narcóticos para escapar del terror que sentían y también disponían de esas sustancias. Por un precio, claro. Si alguien no podía pagar en metálico o con alguna mercancía valiosa, siempre había otros métodos. Un hombre con una esposa o con una hija atractiva podía conseguir cosas que un hombre soltero no lograría y en la banda de Perro Blanco había muchos, más que dispuestos a aceptar esa clase de trueque. Perro Blanco había acabado prohibiéndolo porque no reportaba ningún beneficio. Por supuesto, aquello no impidió que Trask continuara haciéndolo, tan solo lo había obligado a ser más discreto. Era seguro que en un grupo tan numeroso habría posibilidad de conseguir algo de dinero y unas cuantas chavalas interesantes. Estaba disfrutando de la idea de lograr unas cuantas conquistas más cuando distinguió algo en movimiento sobre el tejado de una manufacturía de munición en ruinas. Se puso una mano sobre los ojos para proteger la vista del resplandor de la nieve y las ocasionales ráfagas. ¿Qué demonios había sido aquello? Ya no veía ningún movimiento, pero estaba seguro de que no se lo había imaginado. Allí estaba. Otra vez. Algo cayó desde el techo del edificio y aterrizó sobre un montículo de nieve lanzando un aullido. Fuese lo que fuese, se movía como un rayo y cargó contra la masa de refugiados. Antes de que le diera tiempo a avisarlos, empuñó la escopeta a la vez que empezaron a sonar los gritos. La nieve quedó manchada por chorros de sangre brillante y Trask vio como una cabeza salía volando por los aires y cruzaba la calle. Los chillidos de terror resonaron contra la ladera del valle mientras la gente corría para alejarse del asesino que estaba en mitad del grupo. Trask se quedó mirando el espacio abierto alrededor de los restos destrozados que unos momentos antes habían sido una persona. Una criatura borrosa saltó desde el centro de la carnicería sobre la espalda de un hombre que llevaba a un bebé en brazos. El individuo cayó derribado al suelo y el enorme monstruo lo clavó al suelo con dos de sus garras. El grito que lanzó al morir hizo que Trask se estremeciera de miedo. La criatura se movía con rapidez y atravesó el grupo de víctimas destripando a todo aquel que tenía a su alcance. Papagayo agarró a Trask por la pechera del abrigo y se puso a gritarle. —¡Tienes una escopeta! —¡Úsala! —¡Joder! El agarrón del anciano lo sacó de su estado de parálisis. Lo apartó de un puñetazo y bajó a la carretera donde se llevó la escopeta al hombro. La gente pasaba gritando a su lado. Eran demasiados para intentar detenerlos, así que los dejó marchar. Supuso que... Perro Blanco se encargaría de solucionar más tarde todo aquel lío. Lohumac se puso a su lado. —¿Qué mierda es eso? Le preguntó. —¿Y yo qué coño sé? Le contestó Trask mientras más y más gente lo zarandeaba casi haciéndole perder el equilibrio. Un puñado de personas que intentaba huir por uno de los callejones laterales murió bajo las garras despiadadas del atacante. Trask logró ver, por fin, de un modo claro, a la criatura y volvió a llevarse la escopeta al hombro. Tenía el pellejo cubierto de sangre y de restos de vísceras, y las propiedades camaleónicas que tuviera habían desaparecido bajo esa capa. Se erguía sobre dos piernas y medía casi tres metros de alto. El cuerpo era musculoso y fuerte, y estaba cubierto de placas de armadura óseas. Tenía un tamaño mayor que el de cualquiera de las bestias que Trask había visto hasta ese momento. Las garras superiores eran enormes, unas cuchillas que partían por la mitad a las personas con cada golpe. Los brazos fornidos. Acabados en unos puños con grandes zarpas situados bajo las garras se llevaban a las personas. Huyantes hasta las fauces repletas de dientes afilados. Aquel ser se giró con rapidez en cuanto acabó con las víctimas que tenía al alcance y echó a correr hacia Lohumax y él. De repente, Trask se dio cuenta de lo absurda que era la situación. ¿Por qué demonios iba a arriesgar la vida por aquellos desconocidos? Se dio media vuelta y corrió hacia el almacén mientras la bestia cargaba hacia ellos. Lohumax se giró, pero para gritarle, ¿dónde cojones Ube? Empezó a decirle a Trask mientras éste corría, pero lo interrumpió algo que salió disparado del pecho de la criatura, algo que le atravesó el cuerpo de parte a parte. Lohumax soltó el arma y se quedó mirando, incrédulo, a los dos garfios que le sobresalían del pecho, antes de que lo arrastraran por los aires y acabara muriendo entre las garras de la criatura. Trask corrió como jamás lo había hecho antes en su vida. Tiró a un lado el arma y movió los brazos para tomar más impulso. Subió de dos en dos los escalones que llevaban al almacén y resbaló en la superficie helada del último. Cayó de bruces sobre el cemento. Eso le salvó la vida. Una garra gigantesca atravesó la pared del almacén en el punto donde se habría encontrado su cabeza si hubiera estado de pie. Gimió de miedo y rodó hacia un lado en el preciso instante en que las garras lo atacaban de nuevo. El borde óseo afilado hizo saltar chispas del suelo cuando esquivó de aquel modo desesperado el ataque del alienígena. Cerró los ojos con fuerza y notó que se meaba encima por el terror que sentía. Una escopeta disparó de manera ensordecedora muy cerca de él y Trask soltó un chillido. Oyó más disparos de escopeta y un aullido chirriante de dolor. Algo le mojó la cara, era un chorro de líquido tibio. Se encogió sobre sí mismo y esperó la muerte. Pasaron unos largos segundos hasta que se atrevió a abrir los ojos de nuevo. La criatura se había marchado y sintió que lo invadía el alivio. Se limpió la cara del fluido pegajoso y alzó la mirada. Vio a Perro Blanco y a Plata, que a su vez lo estaban mirando, de pie, con un gesto de desprecio evidente en la cara. Del cañón de la escopeta de Perro Blanco salían unas cuantas volutas de humo y Plata tenía las dos pistolas desenfundadas. Tío, no sé para qué te quiero en la banda, le dijo Perro Blanco mientras alargaba una mano para ayudarlo a ponerse en pie. Le sonrió un poco a Plata, pero ella ni siquiera se dignó mirarlo y prefirió quedarse contemplando el horror de la matanza que tenían ante ellos. ¿Dónde está Lou Max? Le preguntó Perro Blanco. Trask intentó responder, pero no le salieron las palabras. Te he hecho una pregunta, le insistió el jefe de la banda. Ya, ya no está. Consiguió decir Trask, por fin. Ese bicho se lo comió. Es seguro que tú no tuviste nada que ver. Comentó Plata con voz burlona. Trask intentó mirarla de un modo amenazador, pero solo logró parecer engreído. ¿Has visto lo que era? Quiso saber Perro Blanco. No, contestó Trask, negando con la cabeza. No, pero algo grande, tío. Algo muy grande, más grande que nada que haya visto. Y también era muy rápido, como si se hubiera metido una dosis de espuela o algo así. Sí que era rápido. Le soltó Plata, pero no era lo bastante rápido como para atraparte. ¿A que no? Trask. ¿Qué te den? Plata, le contestó él. El monstruo ya había desaparecido, así que había recuperado parte de su actitud arrogante. No será en esta vida, dijo ella antes de dar media vuelta y meterse otra vez en el almacén. Trask, límpiate, le ordenó Perro Blanco. Tenemos trabajo que hacer. ¿O te crees que toda esa gente se va a despojar por propia voluntad de todo lo valioso que esconde? Perro Blanco también dio media vuelta y lo dejó allí solo, en los escalones helados. La humedad de la entrepierna se le empezó a congelar. Trask notó que el miedo se le transformaba en ira y en resentimiento mientras seguía a Perro Blanco al interior del edificio y se rascaba para calmarse el picor que sentía en el cuello y en la cara. Las puertas estaban adornadas con el símbolo del caduceo, una vara con dos serpientes aladas enroscadas alrededor. Uriel oyó los gritos y percibió el hedor a sangre y a muerte antes incluso de empujarlas para abrirlas. Por las paredes del hospital del distrito Quintes resonaban los gritos agónicos de más de mil heridos. El fuerte olor al líquido antiséptico y a aceites alcanforados no era capaz de ocultar el penetrante dor de la carne infectada y de las heridas supurantes. Cada respiración exhalada formaba una nube de vaho en el aire, la temperatura de la estancia estaba cerca de los cero grados. Las hermanas de una de las órdenes hospitalarias recorrían con rapidez los pasillos del gran recinto abovedado. Sus largas túnicas blancas, antes vaporosas, estaban tiesas y enrojecidas por las manchas de sangre seca. La desesperación y el miedo en aquel lugar eran casi palpables y a Uriel le partió el alma ver a tantos hombres valientes caer en aquel estado por culpa de los viles alienígenas. Los gritos de los heridos y los quejidos de los que en poco tiempo iban a sufrir una amputación con la sierra se oían por doquier. Tres enfermeros mantenían inmovilizado a un guardia del regimiento de Crie que no, dejaba de aullar. Tenía las piernas convertidas en poco más que un par de muñones e intentaban cortarle la hemorragia que salía a chorro por una de las arterias femerals. Varios camilleros pasaron corriendo al lado de Uriel, llevaban a una mujer cuyo brazo estaba cortado por encima del hombro. Uriel vio que la herida se había gangrenado, sin duda debido a la congelación que había sufrido mientras esperaba que la rescatasen. El muñón no paraba de manchar de pus la manta que la cubría. Varios sacerdotes canturreaban el Faín y Shrerum desde unos púlpitos elevados, pero las palabras eran inaudibles debido al coro de gritos de dolor. Parecía que los gemidos aullantes no cesarían nunca. Observó como una de las hermanas tapaba el rostro de un muerto con una sábana antes de hacer un gesto de asentimiento a dos enfermeros. Uriel conocía muy bien la muerte, pero aquella sencilla muestra de sufrimiento humano le llegó al alma de un modo que no pudo explicar. La mujer alzó la vista del cadáver y lo vio. Se pasó una manga sucia por los ojos y rodeó la cama cojeando para acercarse a él. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo sucia y Uriel se dio cuenta de que apenas había dormido en varios días. Los ojos azules tenían una mirada apagada y estaban enrojecidos, pero traslucían una fuerza interior que era evidente a todas luces. Hermano capitán, soy la hermana Joaniel Ledoyen, oficial enfermera superior. Estoy a su servicio, pero estamos desbordados de trabajo, así que, sea lo que sea lo que necesite, que sea rápido. ¿Por qué hace tanto frío aquí? Le preguntó Uriel. Porque una de esas malditas criaturas acertó de lleno en nuestro generador de energía y los puñeteros tecno sacerdotes no han sido capaces de traernos uno. 9. Le soltó Joaniel de mal humor. ¿Tiene más preguntas estúpidas o puedo seguir intentando salvar algunas vidas? Le pido disculpas, hermana. Estoy cansado por el combate y he perdido los modales. Soy el hermano capitán Uriel Ventris y necesito encontrar a un soldado que traje aquí. Se llama Pavel Leforto y pertenece a la Legión de Defensa de Erebus. Me salvó la vida y quiero darle las gracias. La expresión ceñuda de Joaniel se suavizó y le indicó un puesto de enfermeras que se encontraba en el centro de la estancia. Es allí. Mi encargada, Ardelie, procurará encontrarlo, aunque debería prepararse, porque quizá haya muerto. Que se haga la voluntad del emperador, contestó Uriel. La mujer sonrió con una comisura de los labios al oír la frase y asintió. Y ahora, si me disculpa, me queda mucho trabajo, le dijo antes de darse la vuelta. Uriel se quedó mirando como la hermana Joaniel Ledoyen se alejaba cojeando hacia la siguiente cama y hacia el siguiente soldado ensangrentado, y luego se giró para dirigirse hacia el puesto de enfermeras. Tardó una hora en localizar a Pavel Leforto. En la cama que Ardelie le indicó en primer lugar había un desgraciado con la cara quemada y tapada por vendas, pero era evidente que no se trataba de Pavel porque tenía el hombro sano. Uriel lo localizó, por fin, en la segunda planta del edificio, con la parte superior del hombro y el cuello cubiertos por unas vendas ceñidas de plazcarne. Tenía colocada debajo del brazo una bolsa de goteo intravenoso, probablemente para impedir que el líquido se congelara. El brazo estaba encima de la sábana para que el goteo pudiera fluir. Tenía los ojos cerrados, pero respiraba de forma lenta y regular. Incluso el escaso conocimiento de la fisiología humana que Uriel poseía le indicaba que viviría, aunque conservaría una tremenda cicatriz que le recordaría el combate contra los tiránidos. Uriel recordó la última vez que había visto el rostro de Pavel, contraído por el dolor agónico y un grito ahuyante mientras Pasaños lo llevaba en brazos hasta el centro de atención. La cara estaba en calma en esos momentos y no mostraba señal alguna de prestar atención al eco de los gritos procedentes de la sala inferior y aledora muerte que llenaba el lugar. El soldado agarraba en una mano una placa hololítica. Uriel se agachó. En ella se veía la imagen de una mujer de aspecto hogareño, pero atractiva, al lado de dos niños sonrientes. Uriel se quedó mirando la placa durante varios minutos y se percató, aún siendo una imagen tan borrosa, del amor que aquellas personas sentían por el soldado. Pavel Leforto tenía una familia a la que amar, un hogar que defender y un futuro que proteger. Él no tendría nada de eso jamás. Uriel le puso la placa de nuevo en la mano y se quitó un sello de pureza de la armadura. Lo dejó encima del pecho. Pavel antes de retirarse en silencio para no perturbar el descanso del soldado herido, bajó de la planta superior y cruzó el vestíbulo del edificio. Dio a la izquierda una entrada abovedada, que daba a un pasillo corto que llevaba a una puerta abierta, de la que salía una luz cálida y suave. Captó el aroma calmante del incienso por encima de la fetidez de la sangre y cruzó el umbral de la pequeña capilla del edificio. La estancia era simple y elegante, con un mobiliario exiguo. La única concesión a la decoración recargada era una ventana de vidriera semicircular que mostraba a las hermanas de las órdenes hospitalarias cuidando de los enfermos y entregando limosna a los necesitados. Uriel sintió una paz y una serenidad que no había experimentado en muchos meses, como si la sombra oscura que ahogaba la mejor parte de su alma fuese incapaz de entrar en aquel recinto sagrado. Cerró la puerta y cruzó la estancia hasta el final de la nave, donde hizo una reverencia delante de la efige del emperador antes de arrodillarse bajo su mirada majestuosa. Emperador de la humanidad, en esta época de guerra busco el refugio que tan solo vos sois capaz de dar. A menudo siento que el odio envenena mis sueños. Se está formando una oscuridad en mi interior y temo por mi alma en estos días venideros. Ayúdadme a superar la mancha que quedó dentro de mí y salvadme de convertirme en lo que me he pasado toda mi vida combatiendo. Uriel respiró de forma profunda y entrecortada. Temo perder dentro de poco la noción de lo que he servidos, de ver que no soy merecedor de vuestro amor. No, Capitán Ventris, dijo una voz a su espalda. Todos aquellos que sirven al emperador se merecen eso. Uriel se puso en pie y se dio la vuelta. La figura de la hermana Joaniel estaba recortada bajo la luz de la vidriera. Los colores cálidos le imprimían un brillo rojizo y saludable a su piel. Hermana, no me he dado cuenta de su presencia. Lo sé. Le pido disculpas por interrumpirlo. ¿Quiere que me vaya? No, por supuesto que no. Puedo. ¿Se puede sentarme con usted? Sí, por favor. La hermana Joaniela sintió y se acercó cojeando hacia el final de la nave. Hizo una genoflexión delante de la imagen del emperador y en el rostro le apareció una mueca de dolor cuando la cadera le crujió. Se sentó en el banco delantero. Vengo a menudo aquí, en cuanto tengo tiempo. Es un lugar muy apacible. Lo es, contestó Uriel, mostrándose de acuerdo mientras se sentaba a su lado y empequeñecía a la enfermera de las adeptas ororitas. La madera crujió bajo su tremendo volumen. Siento que aquí puedo descargar un gran peso que tengo encima. ¿Un gran peso? Inquirió Joaniel. Uriel no contestó y mantuvo los ojos fijos en el suelo de madera pulida. Ha oído lo que decía cuando entró, le respondió por fin. Sí, pero no sé a qué se refería. ¿Quiere hablar de ello? He ayudado a muchos grandes guerreros que sufrían heridas emocionales además de las físicas. Le aseguro que puede ser muy catártico expresar en voz. Alta. ¿Qué yo que a uno le preocupa? No sé, hermana. No soy muy bueno expresando algo así. ¿Tiene algo que puede ver con el soldado que ha venido a ver? No. Más bien, con un alienígena monstruoso contra el que combatí en un planeta lejano. ¿Qué clase de alienígena era? ¿Un tiránido? Uriel negó con la cabeza. No. Ni siquiera ahora tengo muy claro lo que era. Lo único que sé con seguridad es que era una criatura muy antigua, ya vieja cuando la galaxia era joven y que vivía para matar y disfrutaba de las matanzas. Un inquisidor al que conocí la llamó, el portador de la noche, y el nombre era muy apropiado, ya que podía llegar a lo más profundo del alma de cualquier hombre y sacar a flote sus instintos más bajos. Las manos de Uriel comenzaron a temblar mientras recordaba el combate bajo la superficie de Pavounis. Vi a muchos hombres desgarrar sus propios cuerpos en una orgía de destrucción sangrienta. Sentí como mi ansia por matar alcanzaba cotas inimaginables que me avergüenzan incluso hoy día. La criatura estaba rodeada por visiones. De locura y muerte, y cuando su mente tocó la mía por un breve instante, lo vi todo, todas las matanzas en el universo, y bañó mi alma en sangre. Pero, ¿la derrotaron? En cierto modo. La expulsamos del lugar y vivimos para contarlo, pero no sé lo que ha sido de ella. Te acosan las visiones que tuviste por su culpa, dijo Joniel, tuteándolo por primera vez. Sí, contestó Uriel, y luego colocó la cabeza entre las manos. Cierro los ojos y lo único que veo es sangre, muerte y mutilación. Cuando combato, apenas logro contener la furia asesina provocada por la corrupción del portador de la noche. No voy a decir que comprendo la naturaleza de un ser tan monstruoso, pero creo que te estás atormentando de un modo innecesario, Uriel. Que algo de semejante poder te toque la mente, aunque sea tan solo por un instante, te dejará una cicatriz sin duda alguna. Creer que no ocurrirá es una tontería. Joniel alargó una mano y tomó una de las manos de Uriel. Todas las heridas, ya sean físicas o psicológicas, dejan una señal, y a veces aparecen de nuevo como demonios en la oscuridad. Uriel, las heridas se curan, pero solo si se les deja. ¿No crees que esté corrompido? Joniel sonrió. No, no lo creo, Uriel. El poder del portador de la noche debe de ser prodigioso, pero lo derrotaste. Sí, es cierto que te mostró lo mucho que una persona puede llegar a desear la sangre y las matanzas, pero esa posibilidad está en todos y cada uno de nosotros. Debes aceptar ese aspecto de tu personalidad y comprender que esa parte del portador de la noche siempre estará contigo. Con la aceptación llega la liberación. Que sientas ese dolor me indica que no estás corrompido. Uriel asintió. Notaba que la sombra de su interior retrocedía ante las palabras de Joniel. Los dos se quedaron sentados en un silencio compartido durante varios minutos, basta que el microrreceptor que Uriel llevaba en el oído resonó. Hermano capitán, dijo la voz seca de Learchus, solicitan su presencia en la muralla principal. Se puso en pie y contestó al mensaje. Luego, se inclinó ante la mujer sentada. Te agradezco tu comprensión, hermana Joniel, pero... Debo irme. Joniel se puso en pie y le ofreció la mano. Uriel la estrechó. El guantelete de la armadura. Cubrió por completo la delicada extremidad. Si necesitas hablar otra vez, siempre estoy por aquí, Uriel. Gracias. Me gustaría hacerlo, le contestó Uriel antes de inclinarse de nuevo y salir de forma apresurada de la capilla. Las murallas eran incendiados, y el brillo de varias piras acompañó al resplandor del sol del atardecer. Los camiones de suministro transportaban a los soldados hasta los barracones del interior de Erebus con una prestigiosidad desadmirable, y el coronel Rabelak, en lo más alto del Capitol Imperialis, se sintió satisfecho de que la evacuación de las trincheras se estuviese produciendo todo lo bien que cabía esperar. Sin embargo, la casualidad y la mala fortuna siempre han formado parte de cualquier operación militar, y estaban a punto de ocurrir dos sucesos que les costarían mucho a los defensores imperiales. Los camiones cargados con los proyectiles para los tanques transitaban por la carretera elevada que cruzaba la Puerta Norte. La superficie de la calzada estaba llena de baches y socavones debido a la enorme intensidad del tráfico, por lo que los vehículos avanzaban casi a saltos. Uno de los camiones de suministro cayó en uno de los baches más profundos y salió con una tremenda sacudida. Nunca se supo si uno o más de los proyectiles tenía la espoleta defectuosa o un soldado descuidado había retirado por accidente una de las clavijas de armado, pero cuando los proyectiles chocaron entre sí, el camión estalló de repente en una explosión devastadora. Las explosiones secundarias destrozaron lo poco que quedaba del camión cuando los demás proyectiles estallaron a causa del calor en una serie de deflagraciones que destruyeron la carretera y todo lo que se encontraba a 150 metros a su alrededor. Los vehículos que se libraron de la hecatombe se detuvieron para luego retroceder medio kilómetro y quedaron atrapados en una carretera estrecha con muy poco espacio para maniobrar y dirigirse hacia otra puerta. Mientras los prebostes se esforzaban por despejar aquel inmenso atasco, una nube negra, de un kilómetro de ancho, apareció arremolinándose sobre el horizonte hacia el este, pasó aullando muy cerca de las cimas de las montañas del Valle Superior. Las sirenas de alarma resonaron y las armas de los puntos de defensa de la ciudad abrieron fuego. Muchas de las unidades imperiales temieron encontrarse bajo un ataque y adoptaron posiciones defensivas a la vez que los vehículos blindados cerraban las escotillas. Y preparaban las armas para disparar. Sin duda alguna, aquella reacción les salvó la vida en muchos casos. Cientos de organismos tiránidos descendieron por las traicioneras laderas rocosas que bajaban de las montañas septentrionales y cayeron sobre las fuerzas imperiales desplegadas en una línea extendida. En poco tiempo, empezaron a librarse feroces combates delante de las murallas de la ciudad cuando una marea de guerreros alienígenas, después de atravesar las supuestamente infranqueables montañas, atacaron a los guardias casi desprevenidos. La sangre humana y alienígena fluyó a mares cuando ambas fuerzas se enfrentaron. Pero lo peor estaba por llegar. Dulce nombre del emperador. No, murmuró Rabelak cuando las imágenes de Lolomapa se agrandaron. Habían aparecido nuevos iconos enemigos en las montañas septentrionales y se dio cuenta de que el Capitán Ventris había estado en lo cierto al dudar de la certeza del fabricador. Montante sobre lo infranqueables que eran aquellas imas. Sintió una punzada de miedo en la boca, del estómago y la cara se le quedó blanca. Los tiránidos los habían engañado. Las máquinas de cálculo lógico del Capítulo Imperialis habían determinado la velocidad de avance de los enjambres. Tiránidos y habían supuesto que era su velocidad máxima. Él había pensado lo mismo de un modo ingenuo, pero al observar los tres enjambres que se acercaban con rapidez a Erebus se dio cuenta de que había cometido el error fatal de subestimar la astucia de aquellos alienígenas. Se apresuró a ponerse al lado del puesto de comunicaciones y agarró la empuñadura tallada en madera de nal del micrófono. A todas las unidades de Krieg. Los tiránidos están a punto de llegar a sus posiciones. Repito. Los tiránidos van a atacar las posiciones dentro de pocos minutos. Salgan de ahí ahora mismo. ¿Qué demonios está diciendo? Le soltó el teniente Kenarsky al operador de comunicaciones mientras se colocaba los auriculares que le había quitado. Abrió los ojos de par en par cuando oyó la voz atemorizada del coronel Rabelak que les ordenaba a gritos la evacuación de las trincheras. Se quitó de un tirón los auriculares y se acercó corriendo al periscopio de la trinchera. Pegó los ojos a la placa óptica y contuvo una maldición mientras movía el aparato de izquierda a derecha. Sintió que el miedo le helaba el pecho cuando vio la marea de monstruos alienígenas que se abalanzaba a la carrera contra las posiciones imperiales. Mierda. Murmuró Kenarsky y se descolgó el rifle láser del hombro. Echó a correr por la trinchera gritándoles a los hombres que se colocaran en sus puestos. Señor. Lo llamó a gritos el operador de comunicaciones. ¿Es que no nos retiramos? El teniente miró a un lado y a otro de la trinchera y vio a otros oficiales del regimiento ordenando a los soldados que se subieran a las posiciones de disparo. No, chaval, no nos retiramos. Pero la orden del coronel Rabelak, ¿qué le den al coronel Rabelak? Escucha, somos el corpse de la muerte de Krieg. ¿Es que te creías que solo era un hombre bonito? Jamás nos retiramos. Luchamos y morimos. Así lo hacemos los de Krieg. A pesar de lo terrorífico que había sido el primer ataque contra las trincheras, no fue más que una sombra de aquel asalto frontal. Una gigantesca bestia de múltiples miembros avanzaba dando grandes pisotones que dejaban enormes cráteres en el hielo a su paso. Los chorros ardientes de ácido hirviente que disparaba desde unos tubos orgánicos de aspecto grotesco situados bajo la enorme mandíbula disolvían la nieve, el hielo y la carne en estallidos humeantes. Cientos de espinas lanzadas mediante espasmos musculares monstruosos se estrellaron contra las paredes de las trincheras y atravesaron varios metros de nieve para ensartar tanto a hombres como a tanques. Una marea hirviente de criaturas hormigueaba a los pies de la gigantesca bestia. Unos organismos cubiertos de placas quitinosas con unos morros huesudos y unas patas delanteras curvadas arrojaban cápsulas carnosas que estallaban en letales explosiones de fragmentos de hueso afilados como navajas y chorros de ácido biológico. Se movían con entitud, pero cada criatura expulsaba otro proyectil orgánico mientras avanzaba sin cesar. Otras criaturas de tamaño similar, con unas extremidades fusionadas entre sí para formar lo que parecían unos largos cañones también orgánicos, disparaban chasqueantes proyectiles quitinosos que, al estrellarse, cubrían los tanques en retirada con una lluvia de ácidos corrosivos. Unas gruesas criaturas serpenteantes lanzaban desde sus enormes garras unos centellantes rayos de energía eléctrica mientras sus costados blindados arrojaban al aire nubes de cristales de hielo a su paso. Sin embargo, a la cabeza de la carga, más veloces todavía que la multitud de organismos enloquecidos que constituían el grueso del enjambre tiránido, se encontraba un puñado de criaturas enormes que avanzaban gracias a unas gigantescas garras que clavaban en la nieve y que las hacían correr a una velocidad de vértigo. Los nidos de progenies palpitaban con un movimiento peristáltico repugnante entre las placas óseas de sus pellejos y las contracciones musculares arrojaban afiladas espinas contra las trincheras. Una oscura nube de gárgolas se agrupó sobre los alienígenas lanzados al ataque. Una inmensa madre de progenie de color negro volaba entre ellas, aleteando con las enormes extremidades mientras descendía hacia los hombres de Krieg. El teniente Kenarski dio unas cuantas arcadas después de empujar los restos en disolución del cuerpo del operador de comunicaciones, que cayeron en un charco de ácido humeante que estaba atravesando la madera del suelo de la trinchera. Intentó ponerse en pie, pero el hedor acre de la carne achicharrada lo obligó a inclinarse al provocarle un tremendo ataque de tos. La sangre y el humo llenaban la trinchera mientras los proyectiles tiránidos seguían destrozando las defensas a su alrededor. Algunos soldados aquí y allá respondían a los disparos enemigos, pero eran como una gota en el océano en comparación con el volumen de fuego que estaban recibiendo. Superó, por fin, la náusea y gritó, por Krieg. Entonces, se puso a disparar por encima del borde de la trinchera. Una sombra oscura le tapó la luz del sol, y Kenarski alzó la vista a tiempo para ver una monstruosidad colosal con unas alas de varias decenas de metros abatirse sobre la trinchera. Decenas de otras criaturas de menor tamaño le colgaban del vientre y, entre las fauces, le apareció una bola de fuego. Incandescente. Kenarski se arriesgó a echar un vistazo por encima del hombro para saber por qué nadie derribaba a aquella abominación. Cuando se fijó en el hidrá más cercano, comprendió el motivo. Toda la sección frontal del blindaje se había convertido en una masa fundida debido a los ácidos corrosivos. Del interior salían varios regueros humeantes de un fluido pastoso y sanguinolento, la carne en desintegración de los tripulantes que se enfriaba al aire. Pero Kenarski vio que la sección con el montaje de cañones cuádruples del hidrá estaba intacta. Dejó caer el rifle y echó a correr hacia el vehículo. Tenía que hacer que disparara de nuevo. Unas enormes criaturas aullantes, con brazos como guadañas y unas horribles armas orgánicas, invadieron la trinchera y empezaron a destrozar a sus hombres. Varios enjambres de criaturas de menor tamaño entraron a saltos y se unieron a la matanza. Comenzó un combate cuerpo a cuerpo desesperado, mientras los soldados intentaban en vano contener la oleada de alienígenas. Unas monstruosidades gigantescas. Descargaron hordas de criaturas con garras, a las que reconoció como genestialers. Los estaban derrotando por todos lados. Kenarski avanzó medio agachado y tapándose la nariz y la boca con una mano, ya que el hedor a carne derretida era casi insoportable. Subió pasando por encima de los pestilentes restos de la tripulación y se metió en el compartimento del artillero. Sí, gritó de alegría al comprobar que los cañones funcionaban y que los cargadores estaban a tope. Agarró las empuñaduras de disparo y giró la torreta con los cuatro cañones hacia el gigantesco monstruo aleteante. Kenarski apretó los botones de disparo, y una lengua de fuego de cuatro metros de longitud salió rugiendo de la boca de cada cañón, y la munición acribilló el cielo con tremendas explosiones. El montaje se estremeció por el potente retroceso de las armas mientras disparaban centenares de proyectiles cada pocos segundos. Kenarski lanzó un aullido a la vez que disparaba, y el horror sufrido a lo largo de los días anteriores desapareció con la tremenda descarga de adrenalina. Vio a través del visor cómo la bestia alada era despedazada cuando las descargas casi a quemarropa le atravesaban las placas óseas de la armadura corporal para estallar dentro de los órganos internos. Cayó chillando del cielo y se estrelló contra el suelo en un estallido de nieve y de sangre alienígena al aplastar a las progenies que llevaba consigo. En el vientre se produjeron varias explosiones que arrojaron humos de distintos colores, y unas cuantas nubes de letales toxinas alienígenas cubrieron el suelo mientras unas volutas verdes serpentearon hasta entrar en las trincheras. Giró el arma de izquierda a derecha y acribilló a todos los alienígenas que se le pusieron a la vista. Mantuvo pulsados los botones de disparo mucho después de que se acabara la munición. El coronel Rabelac contempló la escena desde el puesto de observación del capítulo imperial y Cissé. Dio cuenta de forma inmediata de que la retaguardia del regimiento Krieg iba a ser aniquilada sin duda alguna si no recibía refuerzos. Los gritos pidiendo ayuda y apoyo de la artillería llenaban los canales de comunicación. La escala del desastre lo aturdió. Las fuerzas que habían sido emboscadas en la carretera que llevaba a la ciudad habían contenido, y en muchos casos rechazado, a los tiránidos. Rabelac calculó que con un poco más de tiempo serían capaces de replegarse hasta las murallas de la ciudad, pero el tiempo era algo de lo que carecían. Los soldados de Krieg no podrían contener al enemigo el tiempo suficiente. Tan solo quedaba una solución. Se dirigió al centro del puente de mando y se abrochó el abrigo hasta el cuello. Se tiró bien de las puntas y se quitó una pelusa de las sombreras. Todo avante. Preparen el cañón principal. Disculpe, señor. Le preguntó su ayudante personal. Ya me ha oído. Todo avante. No voy a permitir que esos valientes luchen y mueran solos. Eso no lo hace el regimiento de Logres. Cumpla mi orden. Ahora mismo, señor, asintió el hombre antes de apresurarse a obedecer. El coronel Octavius Rabelac se puso en posición de firmes cuando sintió la vibración rugiente de las gigantescas cadenas y el capitol. Imperialis comenzó a avanzar con lentitud. El suelo se estremeció. La carga de cientos de monstruos alienígenas arrancó la nieve, el hielo y la madera de las paredes de las trincheras. Kenarsky reunió a todos los hombres que pudo encontrar en mitad de las apestosas nubes de humo alienígena y los condujo hacia las murallas de la ciudad. Habían hecho todo lo que habían podido y había llegado el momento de llevar a sus hombres a un sitio seguro. Unas enormes vibraciones sacudieron el suelo y se preguntó por un momento si estaban sufriendo los efectos de un terremoto. Un rugido aullante repleto de hambre alienígena resonó a su espalda y se dio la vuelta para disparar el rifle láser en un último gesto de desafío. De repente, el suelo dio un salto, y una serie encadenada de explosiones llenó el mundo de estruendo. Un resplandor brillante estalló detrás de él y el restallido de una onda. Expansiva estuvo a punto de dejarlo sordo. Sintió como volaba por los aires cuando varios temblores. En un enorme sacudimiento subieron el suelo. Cayó con fuerza, pero logró rodar sobre sí mismo. Tragó una bocanada de nieve mientras la vista se le llenaba de puntitos luminosos. Vio una pared de llamas delante de él y se puso de rodillas, aturdido. ¿Qué demonios había ocurrido? El humo se disipó y vio que ante él se alzaba un enorme risco de acero. La mole avanzaba sobre unas orugas gigantescas que aplastaban la tierra, partían hasta el lecho rocoso con su enorme peso y lanzaban al aire trozos de hielo y de piedra del tamaño de tanques. La monstruosa máquina mostraba el bendito signo de laquila debajo del gigantesco tubo humeante del cañón Vigimes montado en el capítulo Imperialis. Kenarsky se echó a reír cuando la retumbante máquina pasó a su lado. El grito de alegría se cortó en seco cuando el cañón disparó de nuevo y la onda expansiva lo arrojó de nuevo al suelo. El impacto lo dejó sin respiración, pero se puso en pie con rapidez impulsado por la adrenalina y empezó a correr trastabillando hacia la ciudad. El coronel Rabelac les había dado el tiempo que necesitaban y no iba a desperdiciarlo. El coronel Stag le mantuvo apretada la venda contra el estómago. Estaba algo mareado por la pérdida de sangre, pero se negaba a aceptar ninguna clase de atención médica hasta saber con exactitud lo que les estaba pasando a sus hombres. La vista del lugar estaba tapada por las nubes de humo y de gases, incluso desde un punto de observación tan ventajoso como era la torre defensiva coronada de nieve de la muralla donde se encontraba. No captaba nada en el comunicador, aparte de los gritos humanos y de los aullidos alienígenas. Lo más probable era que sus hombres ya estuviesen muertos, pero lo habían hecho a la manera de Krieg, luchando con valor y con una buena muerte. El idiota de Rabelac lo había sorprendido a su preciado centro de mando móvil hacia la masa de alienígenas. La maniobra les había proporcionado a los guardias que se estaban enfrentando a las criaturas enemigas el tiempo suficiente para escapar de la trampa y replegarse hasta la relativa seguridad de la ciudad. Progenies enteras de alienígenas. Habían rodeado las murallas y se habían dejado caer desde los riscos que la rodeaban para penetrar en el interior, pero no podía preocuparse de aquello en esos momentos. El capítulo imperialis disparó de nuevo, y una nueva oleada de nieve se desprendió de las cimas de las montañas. Cientos de alienígenas se arracimaban en los costados del poderoso vehículo y muchos más arrojaban sus grandes cuerpos contra las orugas. Alrededor del casco centellaban poderosas descargas eléctricas, al mismo tiempo que varias explosiones brillantes lo rodeaban. Las torretas de defensa cercana abatían enjambres enteros de alienígenas, pero no podían hacer nada ante el ingente volumen de atacantes. Stagley chasqueó los dedos para llamar la atención del operador de comunicaciones. Ponme con el coronel Rabelak, le ordenó al mismo tiempo que veía algo que recordaría hasta el día de su muerte. Maldita sea, ¿por qué no avanzamos? Exigió saber el coronel Rabelak. Señor, las unidades de oruga están atascadas. No podemos movernos, fue la respuesta. El comandante del regimiento de Logre se apresuró a acercarse al puesto de control, donde decenas de pequeñas placas de visión mostraban las imágenes de lo que ocurría en el exterior. Todas y cada una de ellas estaban llenas de la matanza que se estaba produciendo. Miles de criaturas de progenie tiránida rodeaban el capítulo Imperialis. Cientos de volters de corto alcance disparaban un chorro continuo de proyectiles explosivos contra la horda alienígena, pero no podían detener a todos los atacantes. Sintió la vibración amortiguada del cañón principal y oyó incluso, a través del grueso blindaje del vehículo de mando, los aullidos de los mortíferos alienígenas mientras se esforzaban por meterse en el monstruo blindado para enfrentarse a los humanos que había en su interior. Cientos, quizá miles, de alienígenas se habían arrojado a las enormes cadenas del capítulo Imperialis para impedir que escapara. La escala de una devoción tan absoluta aterrorizó a Rabelac. Hasta la médula de los huesos. Ni siquiera el implacable Macharius ni el carismático Slido habían. Inspirados en una semejante obediencia en sus soldados. Un jadeo de horror lo sacó de su ensimismamiento. Alzó la mirada y vio a una bestia colosal surgir de las nubes de humo venenoso y de polvo de hielo y aplastarlo todo a su paso. Varias mandíbulas múltiples rodeaban una boca con forma de esfínter y con el tamaño de una cueva repleta de miles de grandes colmillos. Un fluido espeso caía del orificio en gruesos hilos de baba corrosiva. Las piernas quitinosas, con unas articulaciones hacia atrás parecidas a las de las arañas, arrastraban al gigantesco cuerpo por encima de la nieve, al mismo tiempo que cientos de organismos correteaban por las gruesas placas óseas de la armadura superior. Por todos los santos, murmuró Rabelac, toda la energía a los cargadores automáticos. En nombre del emperador, dispará del cañón principal. Ahora mismo. Señor. El coronel stagle por el canal de comunicaciones. Ahora no tengo tiempo para hablar con ese. Fanático, contestó. Dispará del cañón principal. A pesar de los metros de grosor del puente de Adelante Mantiem y de los amortiguadores de sonido, notó el tremendo retroceso del cañón Vigines. El monstruo se tambaleó bajo el impacto del disparo y se oyó un gran aullido de alegría en el puente de mando. Unos trozos de carne enorme salieron despedidos por el aire y unos chorros brutales de sangre alienígena brotaron por el enorme agujero abierto en el costado del monstruo. Cayó hacia un lado. Una de las patas delanteras se quedó colgando de varias tiras grandes de músculo sanguinolento. El fluido oscuro siguió saliendo de la herida, inundó las trincheras y derritió la nieve con su calor. Se abrió una fisura en el saco que llevaba en la tripa. La grieta se hizo más grande cuando la bestia aullante se arrastró en dirección al capítulo Imperialis. Miles de criaturas de fauces chasqueantes y de hinchados sacos de huevo salieron de la herida, pero quedaron aplastados por el brutal peso del monstruo. Vamos, vamos, murmuró Rabelak, mirando las luces indicadoras del panel principal que mostraban el avance del proceso de recargado del cañón. Deseó que el capataz artillero azotara con más fuerza a sus hombres para que recargaran de una vez el puñetero. Cañón. Se obligó a sí mismo a apartar la mirada del panel y vio horrorizado como el monstruo tiránido se ponía en pie de nuevo. La carne se estaba recomponiendo en los puntos donde había sufrido los cañonazos. Del vientre ya no le surgía fluido alguno, y unas nuevas tiras de músculo y de tejido estaban creciendo a lo largo de la pata herida para volver a unir los huesos y los tendones partidos. Señor, brechas en el casco en los puentes 2, 3 y 5. Señor, el compartimento de máquinas informa que hay intrusos. Rabelak se quedó escuchando los informes a medida que iban llegando. Cada uno era peor que el anterior, y supo que su carrera en el ejército del emperador había llegado a su fin. No saldría con vida de aquella batalla para celebrarlo brindando con los demás oficiales a lo largo de los años venideros. Le pareció extraño, pero la idea no lo intranquilizó tanto como se esperaba. Sintió un impacto terrorífico que hizo estremecerse el puente de mando. La gigantesca criatura tiránida había estrellado el cuerpo contra un costado del capítulo imperialis. Se agarró al pasajero a manos de bronce que rodeaba la mesa del mapa holográfico cuando el puente de mando empezó a inclinarse hacia un lado. Los servidores se cayeron de las sillas y se quedaron colgando de los cables que los mantenían unidos a las consolas de mando. Los demás oficiales gritaron al salir despedidos hacia las paredes cuando la poderosa máquina de guerra comenzó a volcarse. En las placas de observación no se podía ver otra cosa que no fuera una masa de carne purulenta. Las sirenas de alarma sonaban a la vez que de las consolas destrozadas empezaban a surgir llamaradas. Una lluvia de cristales rotos cruzó el lugar cuando un trozo de metal retorcido cayó sobre la mesa de mapas. Varios chorros de humo salieron a presión de las tuberías rotas. El puente de mando continuó inclinándose y Rabelac tomó el micrófono que había a un lado de mesa de mapas que no dejaba de echar chispazos. Aquí el coronel Octavius Rabelac dijo con voz. Tranquila. Coronel Stagle, si me oye, ya sabe lo que debe hacer. Cambio y corto. El coronel soltó. El micrófono y finalmente tuvo que soltarse de la mesa de mapas cuando el Capitol Imperialis cambió de centro de gravedad y se volcó contra la nieve. Rabelac cruzó por los aires el puente de mando y se estrelló contra la esquina de una consola destrozada. Se quedó allí, inmóvil, en mitad del puente de llamas envuelto en explosiones y en llamas, con la sangre y el cerebro saliendo por el cráneo partido. Lo único que lo consoló mientras perdía la conciencia fue que hablarían de su muerte durante muchos años en los comedores de oficiales. Uriel vio con una mezcla de horror y de pena como el enorme corpachón del Titán Tiránido atacaba al Capitol Imperialis derribado. El coronel Rabelac había sido un buen hombre, y los hombres del regimiento de Logres lamentarían mucho su pérdida. Todos habían oído la última orden del coronel Rabelac, y el coronel Stag le transmitió la orden de disparar a las torres de defensa. Los aullidos alienígenas resonaron en las laderas del valle. Cuando el Titán Tiránido empezó a destrozar el caído Capitol Imperialis con sus gigantescas garras y le arrancó las gruesas placas de blindaje con la misma facilidad que un niño le quitaría el papel de envolver a un regalo. La penumbra se transformó en la brillante luz del día cuando todas las piezas de artillería pesada de las murallas abrieron fuego contra la zona de motores del vehículo derribado. Las explosiones sacudieron los restos del Capitol Imperialis e incineraron a cientos de criaturas de menor tamaño mientras se esforzaban por adentrarse en el interior del vehículo. Uriel sabía que era probable que quedaran unos cuantos supervivientes en el interior, pero también sabía que aquella era una muerte más misericordiosa que la que sufrirían bajo las garras de los tiránidos. Una enorme nube en forma de hongo se alzó hacia el cielo cuando la potencia de fuego combinada penetró, por fin, en las entrañas del Capitol Imperialis e hizo estallar el reactor de plasma que había en lo más profundo. Diversos rayos de luz cegadora surgieron de lugar cuando el reactor de plasma explotó y vaporizó todo lo que se encontraba a medio kilómetro de distancia. Cuando la luz se desvaneció, Uriel vio un cráter profundo lleno de carne derretida y ciseante. El titán tiránido, herido de muerte, se hundía en una especie de sopa de plasma al rojo vivo. El hielo se convertía directamente en un vapor de agua tan caliente que escaldaba la carne y la arrancaba de los huesos. Ni siquiera la increíble capacidad regenerativa de aquel monstruo podía salvarlo de aquello y aullaba en su agonía mientras pataleaba de forma frenética en medio de espasmos de muerte. La nieve y el hielo fundidos entraron a raudales en el cráter y formaron un pequeño lago antes de que el agua se congelara con rapidez. Se formaron más nubes de vapor cuando el plasma vaporizó buena parte del agua, pero a los pocos minutos no quedaba nada que marcara el lugar del titánico combate, salvo un cráter lleno de agua helada que contenía los cuerpos de miles de alienígenas y los restos mortales del coronel Octavius Rabelac. In mortis est gloriam, susurró Uriel.